ok vamos a estar organizando está a la cena que como se pueden dar cuenta está tengo que tirar muchas cosas acá pongo la escoba el trapeador de este lado pero en esta área mire acá tiene otro pedacito que miren cómo está tengo que organizar acomodar ahí tirar cosas que ya no tengo que tener y les digo que ya no cabe en el cereal porque tenemos un relajo así que vamos a ponernos a lo que voy a hacer primero es sacar todo porque siento que va a ser más fácil de esa manera es lo que creo yo espero no arrepentirme pero vamos a empezar a sacar todo para que pueda limpiar y y y y y y y y y ¡Gracias! Ok, pues ya está todo vacío Limpié todas las shelves Ahí abajo ya no hay nada más que las bolsas de basura Agüitas Comida del perro, tengo que obviamente barrer Ya está todo limpio En todos lados Acá arriba nada más quedó esas bolsas El alcohol y la comida del perrito Y ya vamos a empezar a acomodar Todo aquí Para ver como ya voy a empezar a poner las canastitas Y todo eso Ok, ya como de aquí todas las canastitas Voy a estar empezando a poner ya toda la comida Como en esta de acá Voy a poner cosas que No usamos mucho como Son cosas de lata, chili Todo eso Entonces es lo que voy a poner aquí Como de comida Miren, esta es una sopa De comida Creo que ya eso es todo Y ahora en esta voy a poner Todas como que las salsas que tengo Esta es una salsa de Soyzas Tengo pues obviamente mi valentina Mi polvito en chile para la fruta O sea, todo lo de las salsas Que yo no me ocupo Ahí lo voy a poner Tengo esto otro de chamoy O sea, pura salsa ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner también el ranch nuevo Que tengo aquí Y yo creo que ya de Oh, el baking powder Lo voy a poner aquí también En estas unas latas Este chiquito no se ve que hay Pero son tunas Nada más me queda una Es por eso que Se ve así Y pues yo creo que Como ya quedó espacio Voy a poner este Vendetta cheese Y lo voy a poner En la parte de atrás Que no No es salsa Pero sí este Ahí está Así me gusta aquí Ahora en este de acá Voy a poner todo Lo que es Sweet Entonces tengo mi chocomil Tengo mi Peanut butter Que va a ir ahí Tengo mi miel Que yo no sé por qué Siempre mancha Tuve que lavar Toda la canacita Donde estaba Se me tira Miren, ahorita no tiene Nada de honey Pero va a estar sucia después Mi karo Otra miel Todos los sweet Tengo este Que es chocolate Todo va a ser ahí Lo que hay sweet Obviamente mi Nutella Mi Nutella Y yo creo que ya está ahí Eso fue todo lo que cupo ahí Este no me gusta mucho ahí Lo voy a dejar así Y mi chocolate abuelita Voy a tener que usar Dos de sweets Tengo mis juguitas Para mis aguas Y tengo este jugo De limón Que va a ir aquí Con los chiles Y ahí está Aquí En este Tengo Para freír Yo creo que lo tenemos ahí también Y ahí está Tengo esta vacía Que todavía no sé Y ahí quedó esta parte Tengo esta vacía Que ahorita vamos a ver Aquí tengo las sopas Aquí vamos a ver Que pongo Pero por ahorita voy a seguir Con la parte de acá Que ya tengo contenedores listos Y aquí está ¡Más osas! Pongo Que ahorita voy a ir en la parte de acá Comprinando Y aquí está Lalo Y ya está. 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 Aquí solamente servilletas, cositas ziploc, puse lo que quedaba de luego porque ya no quedaban muchas. De este lado es el pan. Tostadas, tortillas. Aquí puse la avena, mis barritas que me gustan las mañanas, tuna, por el horario siempre está lleno, pero no hemos ido a comprar comida, vamos a ir mañana, entonces. Y ya está. 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 Y ya está.